Hola por aquí Ali informándoles de la partida de Pelé, el rostro mundial del fútbol muere a los 82 años el 29 de diciembre del 2022. El ídolo del deporte que fue declarado tesoro nacional en su Brasil natal alcanzó la fama mundial y ayudó a popularizar el deporte en los Estados Unidos. Edson Arantes Donacimentos, Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia y una figura transformadora del deporte del siglo XX, que transformó un nivel de celebridad mundial que pocos atletas han conocido. Murió en Sao Paulo padeciendo cáncer de colon. Pelé ganó tres torneos de la Copa Mundial con Brasil y diez títulos de liga con el Santo, su equipo. Y el campeonato de soccer de la liga americana de 1977 con el Cosmo de Nueva York. Tras salir del retiro a los 34 años, pasó tres temporadas con el Cosmo en una cruzada para popularizar el soccer, fútbol en la mayor parte del mundo, en Estados Unidos. En sus 21 años de carrera, Pelé marcó 1,283 goles en 1,367 partidos profesionales, incluidos 77 goles con la selección brasileña. Muchos de esos goles se convirtieron en leyenda. Pero la influencia de Pelé en el deporte fue mucho más allá de los tantos. Ayudó a crear y promover lo que más tarde llamó Juego Bonito. Es Juego Bonito. Con dolor decimos adiós a una leyenda. El mundo del deporte despide al mejor futbolista de todos los tiempos, Pelé. Que en paz descanses, Pelé.